Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este vídeo voy a explicar qué es el currículum oculto según Philip Jackson, por si quieren ampliar información. Dice él, son los aprendizajes que no se encuentran en el currículum, por ejemplo, las interacciones sociales con los compañeros y docentes. Y las describe, estos aspectos, de la siguiente manera. Interacciones sociales entre pares, o sea, compañeros, y entre docentes, o sea, los alumnos entre sus compañeros y docentes. Otro de los aspectos dice, parámetros sociales como conductas, actitudes, ahora lo voy a explicar, parámetros sociales. Parámetros sociales como conductas, actitudes, gestos. Por ejemplo, yo tenía una profesora en la secundaria que cuando llegaba al aula, todos debían pararse del lado derecho del banco, con los brazos detrás del cuerpo, bien, bien derechos, y decir, buenos días, profesora, y el apellido. El que no lo hacía era expulsado del grado y tenía que quedarse afuera durante toda la clase, ¿sí? Esos son parámetros sociales que no encontramos en el currículum explícito o oficial, pero existen, ¿sí? Como tenemos los profesores que dan los buenos días, cordialmente, hablan de vos, no de usted a los alumnos, etc. Dice, son las experiencias o vivencias que un alumno aprende fuera del currículum. Por ejemplo, podemos ver que hay docentes que trabajan mucho sobre el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, pueden hacer corrientes de pensamiento ideológico sobre el cuidado ambiental. También podemos ver en esas ideologías, ideologías tanto positivas como negativas, ¿sí? Bien. Y por último dice relación en lo que el alumno aprende de escuela y aplica en la vida, ¿sí? O sea, ya lo explico, relación entre lo que se aprende en la escuela y lo que se aplica en la vida. Por ejemplo, les decía gestos, actitudes, buenos días, buenas tardes, por favor, gracias. A no tratarse mal entre compañeros, no tomar elementos ajenos que no sean míos. Todos esos parámetros de conducta tienen una relación en el aprendizaje escolar que se aplica en la vida cotidiana. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero eso se lo enseñan en la casa. Muchas veces se enseña en la casa, pero muchas veces no. O el niño hace, realiza acciones en la escuela donde no están los papás que no realiza en su hogar, ¿sí? Bien, espero que les haya quedado claro. El currículum no oculto básicamente es lo que no está escrito, pero sí aprendenlo los alumnos. Y quédense con el tema de parámetros sociales, conductas, actitudes y gestos. Bien, espero que les haya servido. Si te sirvió, regálame un me gusta y suscríbete. Gracias.